Ya para finalizar, hermano, ¿la huelga fue un éxito, sí o no? ¿La huelga? Sí. ¿Para quién? ¿Y de qué modo? Depende. Si yo agarro y vendo un carro de 120 mil pesos, lo vendo en 160 y lo sobrevalúo 40 para mí fue un éxito, supuestamente. ¿Cómo así? Yo no entendí. Yo no entendí. Que cuando tú me dices que si la huelga fue un éxito, yo te estoy preguntando, ¿en qué ámbito? No, no, no sé, yo te estoy preguntando a ti. ¿En cuá? ¿En el económico? Para el pueblo. Para el pueblo franco. No, 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 espérate, el éxito de una huelga, para que entonces. Ok, para que me sea más específica, por favor. Estoy un poquito sarcástico. El éxito de una huelga es cuando los convocantes a ella mandan a paralizar una ciudad. Es el éxito y culmina con que las autoridades les solucionen esas demandas por las cuales se hizo separo. Mire, yo te voy a dar mi opinión. Yo la vi públicamente ayer y están en mi Instagram también. Yo soy de las personas, a mí todo el mundo me conoce, aquí en este pueblo la gran mayoría de las personas me conocen, saben, y es que me conoce, para resumir, saben que yo soy una persona que cree en las protestas. Yo he estado involucrado en mi vida social. En la mayoría de protestas pacíficas que se han hecho por luchas y causas en este país, le hace 4%, macha verde, plaza la bandera, el paquetazo, la reforma eficaz, en todo yo he participado, no comparto los grupos populares que gozan de mi respeto, no comparto el método en el que ellos se expresan. El método de protesta y de huelga es un derecho fundamental de cada ciudadano. La forma que ellos lo hacen se contradicen, porque supuestamente están exigiendo cosas para bien de la comunidad con la mano derecha y están haciendo cosas malas para la comunidad con la mano izquierda, porque es donde tú creas un ambiente donde se llena el pueblo de basura, se maten gente, se corten árboles, se llenan de basura, entonces tú estás teniendo una contradicción en tu ejecutoria diaria. Tú estás pidiendo, escúchame, tú estás pidiendo cosas buenas y estás haciendo cosas malas. Eso es lo primero. Lo segundo, fue un fracaso. ¿Por qué? Eso era lo que yo quería. ¿Por qué? Porque cuando el 70% de la población te cierra por temor a que cualquier acto vandálico de esto que hemos visto en internet, un tipo con una ametralladora, una gente tirando basura, una gente rompiendo cristales, cuando tú cierras por temor y no por apoyo a la causa, entonces usted es un fracasado. Yo quiero, Roberto, que un día de esto, hoy, mañana, cuando tú quieras, tú abras los micrófonos. No, pero yo no hablo ahora. Tú abras los micrófonos y que tú me hagas una encuesta aquí de quiénes estuvieron de acuerdo con la huelga y quiénes no estuvieron de acuerdo. Vamos a poner el teléfono. Comuniquecen con nosotros a través del 809-725-05-05. Fue un éxito la huelga, sí o no, que llaman ahora, fue un éxito la huelga, sí o no, en la provincia de Duarte, porque en Santiago y en las otras provincias. Y mira, gozando de mi respeto a los grupos populares, ellos no soportan que yo esté en desacuerdo con ellos, con sus métodos de protesta. Ellos dicen, ellos son muy pocos perceptivos cuando tú opinas en contra de ellos, pero yo los respeto mucho. A Raúl Monedo sentado aquí, yo se lo he dicho. Yo estoy de acuerdo contigo. Los métodos hay que cambiar. Yo lo he dicho ahí sentado. Pero vamos a ver si la gente llama. Si tuvo éxito o no la huelga. Y no abra tus redes sociales, vamos a abrir las redes sociales. Yo soy una gente activa, yo me mantengo en comunicación con todo el mundo. La mayoría de personas que son productivas para la sociedad. Buenas tardes, aquí tenemos una línea. Vamos a recibir cinco llamadas. Vamos. Eso impara, está bien. Sin que nos hable y de dónde, por favor. ¿Cómo? De la Toribio Camilo. ¿Tuvo éxito la huelga, sí o no? Para mí fue un fracaso. Fue obligado a cerrar. Por temor a que le rompieran los negocios. Anota ahí, un fracaso. Un fracaso. Siguiente llamada, un fracaso, cinco llamadas. Vamos a recordar a la gente que se puede comunicar con nosotros a través del 809-725-0505. ¿Fue un fracaso o no la huelga? Fue un éxito o fracaso la huelga. Un éxito o fracaso la huelga en San Francisco de Macoriza. Así que comuníquese con nosotros. Llama a la gente, 809-725-0505. También puede agregarle, le conviene a los fracos Macorizanos, no le conviene. Ya, ya. Ellos dan detalles. Sí, fue un éxito, fue un fracaso. Cinco llamadas y ya. 809, vamos a ver. Buenas. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Está ahí, está ahí. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿quién nos abre de dónde? Ya la libertad de Fernández de los Aguayes. ¿Fue un éxito o un fracaso la huelga? Bueno, para lo que la hicieron, dicen que fue un éxito, pero no lo creo. Ahora una preguntita, yo le tengo a los cuatro, por favor. Ajá. Ustedes cuatro son de San Francisco, ¿verdad? Claro. ¿Ustedes saben dónde ha quedado los Aguayos? Claro. Antonio Guzmán Fernández. Ahora que el señor Ivano está ahí en el estudio, yo voy a preguntarle, ¿van a esperar que se mate a alguien en ese hueco que hay en la autopista? Ay, al senador, gracias por ser llamada. Excelente, tú ves, esas son llamadas contributivas. Atención, Aarón Hernández. Mi amigo, director regional de Obras Públicas. Atención, Aarón, ahora mismo. Es más, yo le voy a llamar ahora mismo. No, no, espérate, termine. Le llamo ahora mismo. No hay tanto poder. No, 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 es que resuelva. Ivano, espérate. Para eso que estamos aquí, yo no soy funcionario, pero yo tengo muchos amigos. Ivano, tranquilo, ese hoyo tiene ya casi un mes. Hay que taparlo. Y usted ha pasado por ahí. Hay que taparlo. ¿Y usted no ha hablado con Aarón? Ahora. ¿Y por qué no ha hablado con Aarón? Llamadita, 809-720. Ahí se ha matado gente, casi mente. Vamos a ver. Dos a cero. Fue un éxito. Dos fracasos. Fue un éxito, fracaso, la huelga del día de ayer en la provincia de Duarte. En la provincia de Duarte. Vamos a ver, 809-725-0505. Ivano, debiste llamarlo hace mucho. Yo le dije. Yo lo vi en el hoyo y a mí, de verdad, se me pasó. Pero por Dios, ¿por dónde pasa para ahí? Es un problema. Es un problema. Está casi frente a la bomba de Roberto. Tenemos llamadita, Roberto. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. ¿A quién le damos en la línea? Buenas tardes. ¿A quién le damos en la línea? Baje el volumen, su televisor, por favor. ¿Qué nos habla? Está curvado. ¿Aló? Hola. Me le gustó mi disfugninha. No, no, Roberto. Y tú no ayudas, tú no ayudas. Ella pensó que estaba con el operador. No, no. Tenemos otra llamadita. Buenas, su nombre y desde dónde. Alvin García Vargas, de la Villa Olímpica. ¿Fue un éxito o un fracaso la huelga? Va a ser un éxito si los funcionarios que no cumplen las obras hacen algo. Si no, de lo contrario. Pero para usted, para usted, ¿fue un éxito o un fracaso? Fue un éxito. Fue un éxito. Tenemos dos a uno. Dos a uno. Dos fracasos. Cinco llamadas, Eva, ¿no? Esto es sin filtro. Esto es democracia. 809-725-0505. Tenemos otra llamadita. Éxito o fracaso la huelga. Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Su nombre y desde dónde? Buenas tardes. Ramón de León, de la URE. La huelga para mí fue un fracaso porque significó contaminación, imposición y acto vandálico. Muchísimas gracias. Tres a uno. Tres a uno. Ya, pero hay que... Vamos a poner una más, pero ya. Sí, pero vamos a otra llamadita más. Una última vez como queda el balance de las cinco llamadas. Otra llamadita tenemos. Tenemos otra llamadita, Paola. Hola, ¿su nombre y desde dónde? Hola, ¿su nombre y desde dónde? Bueno, esa llamadita parece que fue la de ahorita, con el problemita. Pero... Yo te dije que un 70% no estaba de acuerdo con la... Una llamada más. 809-725-0505. Fracaso, con éxito, la huelga de ayer. Vamos a recibir la última llamada para ver... Sí, pero en lo que la llamadita pues llega de verdad, que la sociedad debemos de empoderarnos en las huelgas. Vamos a llamar a llamadita. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Estoy hablando de aquí, de Alejandro Cruz habla y le estoy llamando de Sánchez Duarte. La pangola. Cuéntenos, ¿fue un fracaso o un éxito la huelga que se celebró ayer en la provincia de Duarte o que se realizó? Para mí fue un fracaso. Un fracaso. Y bien fuerte. Bien grande fracaso. Cuatro a una, Roberto. Ahí está. Me equivoqué. Muchas gracias. Atención. Muchas gracias. No fue un 70, fue un 80. Atención. Atención, grupos populares. Recojan su maleta y dejen ese chón de hacer huelga. No, no, no. Que el pueblo... No, no, ellos pueden protestar. Y hay muchos de los reclamos de esos que tal vez puedan... De otra manera, de otra manera. Pero hay otros métodos. Las formas. Las formas. Las formas. Es cambiar el método. Esas son cosas que se necesitan para equilibrar la sociedad. Pero el método, vamos a cambiarlo. Seguro que sí. Ivanov, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y gracias a ustedes. Siempre tener a Ivanov aquí en casita es muy bueno porque aprendemos de él. Así que muchísimas gracias, Ivanov, por este segmento tan bueno que tienes. Dile a Ivanov en qué ferretería que deben comprar los materiales. Claro que sí. Mira, Ivanov, tú debes de buscar todos los materiales de construcción que tú necesites en la ferretería del pueblo. Y la ferretería del pueblo es ferretería hilario, donde usted encuentra todo lo concerniente a la construcción, esos paneles decorativos, todas las griferías, arena, varillas, cemento, todo lo que usted necesite al mejor precio, está en la ferretería del pueblo que es Ferretería Hilario. Nosotros estamos ubicados en la avenida Bienvenidos Fuentes Duarte, número 44, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. También te puedes comunicar con nosotros al 809-588-8584, porque la ferretería del pueblo es Ferretería Hilario. Y ese momentito que usted tiene para compartir con sus amistades, con sus amigos, pues debe de pasar por el Triángulo Licor Store. Es la licorera de la provincia Duarte, donde usted encuentra todas las bebidas nacionales e internacional. El Triángulo Licor Store. Esas imágenes me encantan, me fascinan ver todas esas botellas hermosas. Y usted puede adquirir una de ellas en el Triángulo Licor Store. Estamos ubicados en la avenida de Los Mártires, esquina Salcedo, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. También, si usted está ahí tranquilito en su casa o compartiendo con alguien, pues no se mueva. Nosotros vamos hacia donde ti. Comunícate con nosotros al 809-725-2208. El Triángulo Licor Store, la licorera de la provincia Duarte. Ahora sí, nosotros vámonos a una pequeña pausa comercial. El retorno, pues más. Antes de la pausa. Algo que tenemos que compartir antes de que nos vamos es la invitación que nos hace nuestro amigo Wilton Genao, la número 7, señor director, donde se hará una misa en memoria de Mateo Genao Acosta, su hijo que falleció en la ciudad de Nueva York. Será el próximo 28, jueves 28, a las 13 de la tarde en la Catedral Santa. Así es. Sí, así que, señor director, la número 7, me parece. Ahí está, ahí está la imagen. Eso va a ser, como dijo Roberto, el jueves 28 en la Catedral Santa Ana, en San Francisco de Macorís, a las 3 de la tarde. Todos los que somos amigos de Wellington, el propietario del restaurante El Tanque, pues ya todos aquí dimos la información, dimos la primicia del descenso a destiempo de su hijo Mateo Genao Acosta. Así que, todos los amigos de Wellington, pues vamos a darle, acompañarle en esta misa que se le va a dar a nombre de Mateo Genao Acosta, el hijo de Wellington Genao. Vamos a la pausa, señor director. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quince hay diversión.